Para ti el paraíso querido, con mucho sentimiento, los invasores les decimos así. Y nos vamos con mucho sabor, ¡al el monte! Para ti el paraíso querido, que canten mis hermanos, Cancio, Alfredo, Dumbo y Tony, con muchos amores, ¡el todo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!